Ahora unas preguntas muy rápidas. ¿Cómo se llama una persona que no ve? Ciego. ¿Y de un ojo? ¿Cuándo es de un ojo? Tuerto. ¿Y cuando tienes un ojo para un lado y de otro para otro? Visco. ¿Y las personas que se ven con la mano izquierda? ¿Cómo les llaman? Zurdo. ¿Zurdo o tú? Yo soy furdo, sí. ¿Y qué? No lo debes decir ya, esta mañana hay que firmar con la zurda. ¿A qué decís izquierdo? Y con la mano derecha... Y Zocato también se llama. Zocato, eso es que ya sabéis. Zocato, Zocato. Ah, sí. Y a una mujer que está esperando un bebé, un niño... ¿Encinta? ¿Enbarazada? ¿Encinta, embarazada? ¿Encinta, embarazada? No, no, gestante. ¿Gestante? No, bueno, pero antes más encinta. Antes el coño estaba encinta fulana. Muy bien. Antiguamente, vamos a hablar de... Antiguamente cuando, por ejemplo, cuando conocieron a sus mujeres, ¿cómo se llamaba eso? Cuando andaban intentando cortejar a... ¿Novios? ¿Eran novios? Sí. ¿Y tenían que pedir permiso a los padres? No, no, a mí me tocó. Y a mí no me querían. ¿Cómo funcionaba? No me voy a aceptar. A mí no me querían. Y a mí me tocó bregar mucho. ¿Fregá? ¡Bregá, bregar, 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 no ver si... Y mi mujer era buena moza y me gustaba y ella me gustaba a mí y a mí me tocó muy duro tocar. Iba ella a las vacas con yo el caballo, me cago en... Anda que no me negué yo con el caballo y tal y me quería y bueno, y me casé con ella, gracias a Dios, que fue la fortuna más grande que me ha dado Dios. Muy bien. Pero ¿hay que pedir algún permiso? ¿Había algún ritual? Bueno, yo me... Vamos a ver, cuando nosotros ya no existía. No existía. Pero anteriormente, por ejemplo, para hacerse una pareja novios, decía, coño, fulano le ha pedido relaciones a fulano, ¿no? Siempre, parece que era siempre el hombre, ¿no? En fin, era la cosa esa. Y ya, por ejemplo, ya... Y, por ejemplo, en el baile, pues, había costumbre de bailar dos bailes con cada chavala. Y, claro, en esos dos bailes intentabas enrollártela, a ver lo que ahora decimos enrollarla, antes era pedirle relaciones, intentar a ver si te quedabas y te hacías novio. Y ya cuando te hacías novio, ya, ¿cómo sería la tarde? Oye, ya... Ya... Ya tenabas más bailes y demás, ¿no? Pues ya... Y luego, a partir de ahí, pues la acompañabas cuando salías del baile, pero igual ibas hasta 20 metros... Ya vuelve. ...de su casa, y allí ya la dejabas. Y después ya ha llegado un momento que llegabas a casa. El siguiente paso era entrar en casa. Y después ya los padres del novio iban a pedir a la novia, iban a hablar, ya concertaban la fecha de la boda, iban a hablar con el cura, para que los apregonara, que lo dijera en la iglesia tres domingos seguidos. En el segundo se hacía lo de la enhorabuena y demás. Y luego, cuando salían a casarse, los hombres, no sé, pero sobre todo las mujeres, en el portal se ponía de rodillas y el padre le echaba la bendición como diciendo... En fin, yo de eso me acuerdo. Y me acuerdo de una familia que el padre había fallecido, que era hermano de mi abuelo paterno, y al no estar el padre y ser el abuelo el mayor de los hermanos, fue... Y encima eran casi todas mujeres, no es uno. Iba mi abuelo a darle la bendición. Bueno, bien. Muy bien. Y para terminar, simplemente quería que me contase las partes del día, cómo se nombran las partes del día en el pueblo, y las comidas que no se da a la comida. La parte del día se llamaba mañana, mediodía, tarde y noche. Y las comidas se llamaba almuerzo, comida, merienda y cena. La almuerza de la primera. La almuerza de la primera. Pero a mí sí llama desayuno. Sí. Bueno, pero... No, no, el nombre de la hora es desayuno, almuerzo. Almuerzo. Pero aquí se decía... ¿El almuerzo? Almuerzo, comida, merienda y cena. Pero la merienda solo era... ¿Eh? Desde... ¿En el verano? ¿Cuándo había trabajado mucho? Desde el 1 de mayo al 14 de... Al 14 de septiembre, que era la fiesta... Era el día del Cristo. La fiesta del Cristo. Y desde esa... Entre esas dos fechas, era merienda y siesta. Merienda.